Que se salga de una prisión que tiene varias puertas. La gente está con miedo, ya no quiere salir, los negocios cierran. Entonces, sí, yo como ciudadano sí estoy con mucho miedo de lo que está sucediendo ahorita en nuestro Ecuador. Y ningún acto de terror nos hará claudicar. El señor presidente de la República, Daniel Novoa Asín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego.